Más cerca de ti, más próximo a lo nuestro. Gracias por ver el video. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al director general de Cultura Humberto Vadillo, que nos acompañe en la inauguración de esta maravillosa exposición que nos ha ofrecido el Gobierno de Aragón y a todos ustedes por acompañarnos. A pocas semanas de dar comienzo la conmemoración del sexto centenario del Congreso de Caspe, muchos han sido los esfuerzos dedicados por todos, asociaciones particulares, etc. e instituciones. Esta brillante exposición es prueba de ello. A través de estos once paneles hemos repasado nuestro hecho histórico más relevante, no solo para nuestra ciudad, sino para todos los aragoneses, hecho de que estamos profundamente orgullosos. Por eso debemos reivindicar y reivindicamos y luchar por colocar el Congreso de Caspe en el lugar que se merece, apoyando iniciativas, programando actividades, creando nuevos proyectos. Y hoy, y a través de esta exposición, hemos dado un paso más. Recordado quién fue Martín I, lo humano, conociendo más de cerca la cultura y el arte de aquellos años, la economía de la corona de Aragón y, en definitiva, la agradeza de nuestro compromiso. Muchas gracias a todos y al director general de Aragón por su sensibilidad. Gracias a todos. Se trata de poner el compromiso de Caspe en el lugar que le corresponde. Yo creo que con esta exposición hemos querido contribuir a ello. Se trata de una exposición que tiene dos vocaciones. Tiene una vocación muy claramente educativa y por eso la hemos querido hacer con el máximo rigor histórico. Pero queremos también que sea una exposición amena, una exposición en la que se pueda aprender y de ahí que se haya querido hacer con muchas imágenes y que realmente pueda llegarnos con facilidad. Así que os invito a que vengáis y a que traigáis, sobre todo, yo creo, a la gente más joven, porque podemos aprender todos mucho. En segundo lugar, tiene una vocación viajera. Esta exposición la hemos querido abrir en Caspe, que yo creo que es el lugar donde le corresponde, lógicamente, pero es una exposición que va a ir a continuación al Cañiz, va a ir a Sariñena, va a ir a Monreal del Campo, va a ir a Zaragoza, va a ir a continuación a toda una serie de institutos por esa vocación educativa que tiene. Y yo creo que el compromiso de Caspe es una... a veces incluso nosotros mismos, y espero que este sesquicentenario sirva para paliar este problema, que es que a veces incluso nosotros no somos conscientes de lo importante que es. Y por eso quiero referirme brevemente a ello. El compromiso de Caspe yo creo que es uno de los momentos históricos de la historia, desde luego de Aragón, pero también de la historia de España. ¿Y por qué es importante? Pues porque en un momento, y lo refleja bien la exposición, precisamente este cartel que estamos detrás, lo que se produce en 1410 es que muere Martín I sin descendencia y sin haber nombrado un sucesor, y que de repente nos encontramos con un número importante de candidatos, con cinco, con seis posibles candidatos al trono, o sucesores. Y esto mismo está pasando en Francia, o ha pasado en Francia el siglo anterior, y empieza la guerra de los 100 años. Y cuando sucede el compromiso de Caspe, en 1410, es el mismo año en el que nace Juana de Arco, a la que unos pocos años después la van a quemar en la hoguera. Eso es lo que hacen entre Francia, los Valois, los Plantager. Y eso solo con dos posibles sucesores al trono. Nosotros teníamos cinco. En Alemania, en estos mismos momentos, en toda Centro Europa, están pegándose entre los lituanos, los polacos, los prusianos, también por cuestiones sucesorias. Guerras de gran crueldad acaban de suceder, la batalla de Grunwald. En Italia llevan 100 años entre los Sforza, los Visconti, Milán, Roma, toda la Toscana, peleándose entre ellos. Llegamos los aragoneses, y ante una situación mucho más compleja, porque no se sabe quién puede suceder, porque son tres territorios, cada uno con una idiosincrasia muy peculiar, lo que decimos es, bueno, pues vamos a juntar a una serie de hombres buenos, a una serie de hombres sabios, que nos eviten posibles problemas. Y en dos meses, en un poco más de dos meses, después de la concordia del Cañiz, llegamos a ese compromiso de Caspe, y nos damos una solución, damos una solución incruenta, sin derramar una sola gota de sangre, y una solución que va a introducir a Aragón, a la corona de Aragón, en la modernidad, y que va a ser un momento clave en la historia, también en la historia de España. Y esto no me caso de decirlo en todas partes, que el compromiso de Caspe es una de las grandes fechas también de la historia de España, y no solo de Aragón. Y por eso, es por lo que queremos, desde el gobierno de Aragón, hacer el máximo esfuerzo posible, y por supuesto contando con la colaboración de Caspe, de todos los caspolitanos, de su ayuntamiento, y de todos los aragoneses, para difundir, aprovechando este centenario, lo más posible lo que significó el compromiso de Caspe, y por eso yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, todos los aragoneses, y especialmente en Caspe, de lo que pudimos, de lo que fuimos capaces de hacer hace 600 años, que yo casi el único parangón que le encuentro es después con la transición precisamente española. En vez de guerras, en vez de enfrentamientos civiles, lo que hacemos es compromiso, consenso y diálogo. Yo creo que es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Muchas gracias. Gracias.